¡Buenas gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de simulación en marcha, el especial 5000 suscriptores. En esta ocasión estrenaremos una nueva plataforma de simulación llamada OMSI-2, un simulador de servicio de línea urbanos por Alemania, pero en nuestro caso con modificaciones de Argentina. Es así que vamos a estar recreando el servicio urbano de la línea 158 de la empresa El Puente SAT, realizando un viaje de Estación Lanús hasta Pompeya. Sobre la unidad que vamos a usar será en un metalpar Iguazu 2 chasis Mercedes-Benz OH1618 con el interno número 38. A partir de ahora se utilizará este simulador solo para esta línea debido a que es la única línea argentina recreada para este simulador. Si en un futuro se van sumando nuevas líneas también las usaremos para recrear y simular. Y siguiendo con esto se encuentra oficialmente habilitada esta línea para los pedidos de viajes virtuales combinatorios. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por esta gran comunidad simulea que alcanzó el nuevo récord de 5000 suscriptores por su granito de arena que dejaban en vistas likes, seguime en redes sociales, donaciones, suscripciones, etc. Me pone muy contento que realmente disfruten de lo que más me encanta que es la simulación realista. Así que muchas gracias a todos y que la simulación siempre siga estando en marcha. Comencemos con el especial. Gracias. 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 Y nos estamos viendo en un nuevo viaje.